Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la barranquillera Shakira volvió a poner en evidencia su talento para el baile, pues a pocas horas de recibir sus venias de MTV se ha venido preparando con una excéntrica coreografía que hizo público en sus redes sociales hace días, de hecho se animó a realizar unas acrobacias dignas de una contorsionista profesional, son días de júbilo para Shakira y su entorno profesional tras la emotiva felicitación que la nacida en Barranquilla le dedicó a su padre William Evarac en redes sociales, la intérprete de TQG y monotonía decidió dar a conocer otra de las facetas artísticas por las que se hizo conocida a nivel mundial, el baile, de esta manera la cantante de 46 años emocionó a propios y extraños al publicar una colección de fotografías en donde demuestra algunas pistas de la coreografía que presentará en los Vimas de MTV este 12 de septiembre de hecho se filtró un pequeño vídeo en donde podemos ver a Shakira ensayando su canción TQG que hizo con su compatriota Karol G, en el vídeo podemos ver al artista con sus tan comentados movimientos de cadera que deja más de un seguidor con la boca abierta y con ansias de que llegue su tan anhelada presentación, podemos verla con unos leggis morados con rayas negras a los lados con un suéter negro y su gran cabellera suelta. La artista está acompañada de sus bailarinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!